Más de un centenar de personas de la Puebla de Almoradiel se benefician del programa de la mano contigo puesto en marcha por el Ayuntamiento de la localidad, gracias a la financiación de la Diputación Provincial de Toledo. Una actuación que pretende dar una atención personalizada a los colectivos más vulnerables, favoreciendo su integración y calidad de vida. Se trata de un programa de atención individualizada, personalizada, de acompañamiento de personas que estén en una situación de vulnerabilidad social o tengan alguna necesidad especial, acompañarlos, ayudarles a integrarse socialmente, a participar. Incluso también se trabaja con grupos, no solamente individuales, sino también con grupos de mayores, con asociaciones. Esta persona está a disposición de aquellos que necesiten una ayuda especial. El programa se desarrollará hasta el mes de octubre y en él se llevarán a cabo actividades con niños, jóvenes y mayores que por cualquier circunstancia se encuentren en una situación de soledad, aislamiento, enfermedad o discapacidad. Son colectivos, pues o bien que estén en un estado de necesidad, por cualquier motivo, por una enfermedad, por trabajo, por alguna carencia de tipo personal o bien colectivos sociales que necesiten que les ayuden a dinamizarse, a integrarse. De esta forma se mejorará su autoestima y se les ayudará a desenvolverse en el medio habitual, favoreciendo habilidades y capacidades físicas y cognitivas.